El estreñimiento es un problema digestivo común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Se caracteriza por tener evacuaciones intestinales poco frecuentes, dificultad para evacuar o heces duras y secas. Las causas del estreñimiento pueden variar, incluyendo una dieta baja en fibra, falta de actividad física, deshidratación y ciertos medicamentos. Afortunadamente, hay muchas ayudas, recomendaciones y remedios caseros que pueden ayudar a aliviar el estreñimiento de manera natural. En este artículo, exploraremos algunas de las estrategias más efectivas para combatir el estreñimiento y mejorar la salud digestiva. Comprender el estreñimiento antes de adentrarnos en las soluciones, es importante comprender qué es el estreñimiento y cómo se manifiesta. El estreñimiento ocurre cuando el colon absorbe demasiada agua de los desechos. Lo que hace que las heces se sequen y se endurezcan. Esto puede dificultar el paso de las heces a través del intestino y hacer que las evacuaciones sean infrecuentes o dolorosas. Los síntomas del estreñimiento incluyen 1. Menos de 3 evacuaciones intestinales por semana. 2. Heces duras, secas o grumosas. 3. Esfuerzo durante la evacuación. 4. Sensación de evacuación incompleta. 5. Malestar abdominal. Si bien el estreñimiento ocasional es común, el estreñimiento crónico puede afectar la calidad de vida y llevar a complicaciones más graves si no se trata. Ayudas y recomendaciones para aliviar el estreñimiento. 1. Aumenta tu ingesta de fibra. La fibra dietética es esencial para mantener un sistema digestivo saludable. Ayuda a aumentar el volumen y suavizar las heces, facilitando su paso a través del intestino. Hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble, y ambos son importantes para prevenir y aliviar el estreñimiento. 1. Fibra soluble. Se disuelve en agua y forma un gel que ayuda a ablandar las heces. 1. Se encuentra en alimentos como avena, manzanas, zanahorias y legumbres. 2. Fibra insoluble. Añade volumen a las heces y ayuda a que los alimentos pasen más rápidamente por el estómago y los intestinos. 2. Se encuentra en alimentos como salvado de trigo, nueces, frijoles y vegetales de hoja verde. Recomendación. Intenta consumir al menos 25-30 gramos de fibra al día. Introduce lentamente más fibra en tu dieta para evitar el gas y la hinchazón. 2. Mantente hidratado. El agua es esencial para mantener las heces suaves y facilitar el tránsito intestinal. La deshidratación puede llevar a heces secas y duras, agravando el estreñimiento. Recomendación. Bebe al menos 8 vasos de agua al día. También puedes incluir otros líquidos saludables como té con acento agudo S de hierbas y caldos. Evita el consumo excesivo de bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden deshidratarte. 3. Ejercicio regular. La actividad física regular ayuda a estimular los músculos del intestino, promoviendo el movimiento de las heces a través del colon. Recomendación. Intenta realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado, como caminar, nadar o andar en bicicleta, la mayoría de los días de la semana. Incluso actividades ligeras como el yoga pueden ser beneficiosas para la salud digestiva. 4. Establece una rutina de baño. No tener una rutina de baño regular puede ayudar a entrenar al cuerpo para tener evacuaciones intestinales regulares. Responder a las señales naturales del cuerpo y tomarse el tiempo para evacuar puede prevenir el estreñimiento. Recomendación. Intenta ir al baño a la misma hora todos los días, preferiblemente después de una comida, para aprovechar el reflejo gastrocólico. No ignores la necesidad de evacuar. 5. Consume probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden ayudar a equilibrar la flora intestinal y mejorar la salud digestiva. Pueden ser útiles para aliviar el estreñimiento, especialmente en personas con síndrome del intestino irritable, SII. Recomendación. Consume alimentos ricos en probióticos como yogur, kéfir, chucrut y kimchi. También puedes considerar tomar un suplemento de probióticos de alta calidad. Remedios caseros para el estreñimiento. 1. Aceite de oliva y limón. El aceite de oliva actúa como un laxante natural al estimular el sistema digestivo y lubricar el colon. Combinado con el jugo de limón, que tiene un alto contenido de vitamina C, puede ser un remedio eficaz para el estreñimiento. Instrucciones. 1. Mezcla una cucharada de aceite de oliva virgen extra con una cucharadita de jugo de limón fresco. 2. Consume esta mezcla en ayunas por la mañana para obtener mejores resultados. 2. Aloe vera. El aloe vera tiene propiedades laxantes naturales que pueden ayudar a aliviar el estreñimiento al aumentar el contenido de agua en el intestino y estimular las contracciones intestinales. Instrucciones. 1. Toma una cucharada de gel de aloe vera fresco y mézclalo con un vaso de agua o jugo de frutas. 2. Bebe esta mezcla por la mañana o antes de acostarte. 3. Infusión de sen. El sen es una hierba conocida por sus propiedades laxantes naturales. 3. Contiene compuestos llamados senósidos que ayudan a estimular el intestino. Instrucciones. 1. Prepara una infusión de sen añadiendo una cucharadita de hojas de sen secas a una taza de agua caliente. 2. Deja reposar durante 5-10 minutos, cuela y bebe. 3. No se recomienda el uso prolongado de sen, ya que puede causar dependencia. 4. Semillas de chía. Las semillas de chía son una excelente fuente de fibra soluble y pueden ayudar a aliviar el estreñimiento al agregar volumen a las heces y promover el movimiento intestinal. Instrucciones. 1. Remoja una cucharada de semillas de chía en un vaso de agua durante 15-30 minutos. 2. Bebe la mezcla una vez que las semillas se hayan hinchado. 3. También puedes agregar semillas de chía a batidos, yogures o ensaladas. 5. Jugo de ciruela pasa. El jugo de ciruela pasa es un remedio casero clásico para el estreñimiento debido a su alto contenido de sorbitol, un azúcar natural que tiene un efecto laxante. Instrucciones. 1. Bebe un vaso de jugo de ciruela pasa por la mañana o antes de acostarte. 2. Si el sabor es demasiado fuerte, puedes mezclarlo con agua o jugo de manzana. 6. Té de jengibre. El jengibre es conocido por sus propiedades digestivas y puede ayudar a aliviar el estreñimiento al estimular la motilidad intestinal. Instrucciones. 1. Hierve una taza de agua y agrega una rodaja de jengibre fresco. 2. Deja reposar durante 5-10 minutos, cuela y bebe. 3. Puedes añadir miel o limón al gusto. 7. Magnesio. El magnesio es un mineral que puede actuar como un laxante osmótico, atrayendo agua al intestino y facilitando el tránsito de las heces. Recomendación. 1. Considera tomar un suplemento de magnesio, como el citrato de magnesio, siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud. Conclusión. El estreñimiento es un problema común que puede ser incómodo y afectar la calidad de vida. Sin embargo, con cambios en el estilo de vida y remedios caseros naturales, es posible aliviar el estreñimiento y mejorar la salud digestiva. 2. Aumentar la ingesta de fibra, mantenerse hidratado, hacer ejercicio regularmente y establecer una rutina de baño son pasos clave para prevenir y tratar el estreñimiento. Además, los remedios caseros como el aceite de oliva, el aloe vera, las semillas de chía y el jugo de ciruela pasa pueden ser efectivos para promover evacuaciones intestinales regulares. 3. Recuerda que si el estreñimiento persiste o empeora, es importante consultar a un profesional de la salud para descartar afecciones subyacentes. Con el enfoque adecuado, puedes mantener un sistema digestivo saludable y disfrutar de una vida más cómoda y activa. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.